Como todos los meses, en septiembre, el Centro de Información de Anglo American en Torata pone a tu disposición de manera gratuita actividades, cursos, talleres y más para potenciar tus habilidades. Martes 18, elaboración de planes de negocio a las 9 y 30 de la mañana. Miércoles 19, elaboración de mermelada de tomate a las 4 de la tarde. Miércoles 26, taller, elaboración de filtrantes de plantas aromáticas a las 4 de la tarde. Jueves 27, campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino y de mamas a partir de las 9 de la mañana. Visítanos en calle Coronela Torre, número 24, Torata, teléfono 630382. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería.